Las imágenes difundidas el pasado sábado en el gran show le han traído más de un dolor de cabeza a Belén Esteves. La bailarina asegura que no mantiene ningún romance con un héroe de la competencia. Además, argumenta por qué recibe tantas atenciones. Oíselos chicos, soy la única salsera. Así conmigo en la academia. No, soy así con todos, soy súper cariñosa. Pero no, es un juego. Es un juego nada más. Es un juego. Los chicos se afanan, pero no, para ti no pasa nada. No, los chicos también juegan, nos divertimos, somos un grupo re lindo. Acá tenéis un grito hermoso. Un chocolatazo amargo. Pero, ¿qué quiere decir que esos juegos que hay con el Conejo Rebosa y con Fernando son parte de repente de la reunión de camaradería que pasan acá? ¿Estás riendo por algo especial? No, 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 nada. Está dilatándote, ha cuidado. No, no, está tranquila, ya es... No, no, si lo contás es así, lo contás. Con vos no soy así también. Ve, con él no pasa. ¿Contás es así? ¿Qué así? ¿Ese tiene novio? No, nada, estoy re soltera. Re soltera, esperando al hombre de mi vida, me quiero casar, así que... Pero el Conejo no está en el gran show. No, no, no sé, uno nunca sabe, pero no, por ahora no está. Puede entrar algún bailarín, alguna apertura o algo, pero no lo está. No lo descarto al menos. No, por supuesto. La porteñita se moverá al ritmo de una zamba de salón que lucirá aún más sus curvas y que la tiene más que entusiasmada por la facilidad con la que ha aprendido los pasos. Todo lo contrario sucede con el soñador Gianfran Navarro. La verdad que esta coreografía es una coreografía de salón, una zamba de salón, así que está un poquito complicada, de verdad. Está un poquito complicada, pero nada, los coreografías dicen que estamos lunes. Eso siempre lo digo a ella. Ahora soy yo el estresado. Ahora no se lo digo a él. Ahora soy yo el estresado. Y no, no, igual, tengo que esperar que pase. Seguir ensayando. Y ensayando también encontramos a Adolfo Aguilar, que esta vez bailará un tango que le demandará horas de entrenamiento adicional para lograr una excelente presentación. Bueno, todo el mundo está a la espera de que Adolfo Aguilar se suelte. No, porque ya, cachín, ya lo impuso. Tienes que soltarte sí o sí. Él sabe perfectamente de qué estamos hablando. Que salgas de donde sea, pero sal. Él salió y lo logró. Ganó, ¿no? Sí. Ah, ya. ¿Ves? Bueno, sí. En realidad sí. Es verdad lo que dijo. Es soltarse, es liberarse de cualquier estigma y hacer lo que se pueda, en realidad, más de lo que se puede. Mucho más difícil de lo que uno espera. Es como que cada uno tiene que sentir, si él gira, yo también tengo que girar. O sea, como si fuésemos uno solo. Uno solo. Exacto, es un poquito... Lo curioso del asunto es que Jerusa tiene una personalidad bien fuerte y ella incluso lo hace cuando baila. Entonces hay muchos casos que no importa, que en realidad ella lidera. En el tango, si no lidero yo, no hay tango. Entonces va por ahí. Es como, yo siempre lo llevo, pero sí, está haciendo muy bien. Estamos comenzando. Primer día. Primer día. Primer día. De a poquita. Quiero disfrazar, ¿no? O sea, ella de argentino y tú de gaucho y ya está. Me voy a depilar hoy día, no hay problema. Divertimos los papeles, pues no podría ser. Bueno, hay historias de tango que son así también. En donde la mujer es el hombre y el hombre es la mujer. Divertimos los papeles.